El de todo habla Rosita, les presenta, va el Teti, la versión 1, hay nomás pa' que Valle Nigan, aquí andamos, 2019 Desde morrito yo le batallé, la escuela no me gustó, el dinero me llamó Desde morrito yo le batallé, la escuela no me gustó, el dinero me llamó Lo que digo lo sostengo, soy un vato ya de huevos, la zumbaca por Morelos Paletoso, pa' que si ya sé lo que yo tengo, me ocupe yo de los chuecos Le pego a lo derecho, estoy haciendo mi dinero, a como me caga el sol pero no hay pedo Yo me al afleto, soy el Teti, puse a huevo, mis jefitos le chingaron, como pudieron Para darnos lo mejor, bien placeados los tenemos, al pinche toro le salemos Si hay pedo, en corto le aparecemos, los consejos de mi viejo No te dejes, tenía un pendejo, cálese mi hijo a ver que pedo, quisieron chingarse el viejo No pudieron, somos familia de refuego, de rido con treras, que pa' que le anoten perros Tapando bocas, si a huevo, de ese morrito yo le batallé La escuela no me gustó, el dinero me llamó Desde morrito yo le batallé La escuela no me gustó, el dinero me llamó Tapando bocas, si voy pa' arriba, se quedan picas Ayudo al que la mano me atendió, un saludo a mis carnales, que allá insisto en se la rifan Soy bien humilde, no me gusta presumirles, ya sé cómo está el business Vengo de cero, respeto y dinero, me lo gano con mi esfuerzo Yo porque tengo me crezco, al chile no vale merno Me mira el chavalo, pero cargo ya mis huevos La palabra vale más, que el puto dinero Y siempre a los pendejos Yo soy el teddy Con mis primos en huilato Mujeriego Borritas a lo bastardo Bien poquitos son los que conocen a este vato No más apodo Amigos al chile los tengo contado Ahí quedó, si, ahí quedó La versión uno Para el teddy Hasta Morelos Y un saludo de parte del teddy Para sus primos, que siempre lo han apoyado Pa' Lalo, pa' Lartus Hasta Cambay Para sus carnales Que están en Houston Para el morro Para el virus Para mi primo Que se nos adelantó El bimbo Pero que siempre lo vamos a recordar Donde quiera que esté Para aquellos que siempre me apoyan Para mis jefecitos Para mi carnala Para toda la familia Garrido Contreras Para mi barrio Tixmadeje Aquí andamos Hasta Morelos Y ahí quedó La versión uno Para el teddy Illuminati Music White Team Song Y el padrino El de toda la racita El José Pete Aquí andamos Lo estamos quedando Con toda la República Mexicana Y parte de USA El de toda la racita Pero Ya no hay otra Ya no hay otra Y parte de la racita